Ya no estamos para andar riñendo Mejor ven que aquí tienes mis brazos Cuida bien lo que estamos haciendo Pues no estamos para otro fracaso No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado El lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Mira bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado El lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Mira bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Que de viejo y lejos de tus brazos Que de viejo y lejos de tus brazos ¡Suscríbete tu corazón! ¡Suscríbete tu corazón! Gracias.